Buenas noches Maestrado Jiménez Por favor de pies Colega Espinal Bueno Píndaro, Granodioro, Abogado Notable del Distrito Y Moñita Tributario, Alguacir y compañero de andanza del licenciado Sí Maestrado porque De pies por favor Maestrado no ha ido bien Entonces hemos ido haciendo crecer la empresa Claro Porque no hemos dado cuenta Que este país hay que ser como los vinchos Con los problemas que no podemos resolver Le caemos en grupo Le caen en trulla Bien Maestrado en ese sentido Siempre ha sido una inquietud Maestrado Espinal Dios bendiga ese verbo que usted tiene Se le agradece Siento que la vara que usaba Noé es un simple palo Al oír la sabiduría de su voz Ahí se aislame Maestrado Ahí se aislame Maestrado Maestrado me saluda a su hermano Mundito Pues sí Maestrado En ese sentido Siempre hemos querido Abortar para que el nuevo Código Procesal Penal Se aplatane Maestrado Porque es que a la gente le da briega Entender los procesos ¿Verdad briega? Ha estudiado 13 veces el diccionario de la roja ¿Para qué? De la roja Y los juegos también El de la roja Sí Bien Maestrado Entonces en ese sentido Hay palabras ¿Verdad? Que se usan en el juicio Que hay que cambiarlas para que la nada Por ejemplo Por ejemplo El acusado es reincidente Nadie entiende eso Maestrado Reincidente Mañoso lo que es Mañoso Mañoso Maestrado Espérate Vamos a ver si yo entiendo Ustedes quieren No, no Ustedes no Por favor Con mucho respeto Diríjase al licenciado Licenciado Claro Él está en tratamiento 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 Y cambiando los términos Para acoplarlo al país Tío Porque es que aquí la gente No se ha jondeado tanto libros Como el colega Maestrado Mañoso 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 Que no coge cargos Magistrado ¿Me entiende? Y además Propugnamos porque los juicios Se han más cortos Sí porque estamos viendo Este juicio en televisión No, eso es una telenovela Y entonces Usted magistrado Esas aguas son profundas Váyese su agua No, que decía eso Que para poder hacer El vocabulario El léxico Más asequible El léxico A la gente Que está viendo esto Por televisión Ver borrea léxico No, cotorra Diga cotorra La cotorra La muebla Lo que sea Otro término Por ejemplo Maestrado Es cuando usted dice El expediente Ir a la suprema Nadie entiende eso ¿Cómo es? La vaina va cuando los gurús ¿Por qué es que los gurús De la suprema No es gurús Un bacano Un bacatán Sí Ya la suprema Es la última instancia Exactamente Entonces Son los bacanos Hay que se resuelvan Los mayismes De la jurisprudencia Son los Otra expresión magistrado ¿Cuál? El acusado Fue sorprendido Fue sorprendido infragante Subirtiendo El orden público Cometiendo actos Inmorales En plena vía pública Ok No magistrado Los magistrados Los magistrados Los hallazgos En plátano cruz Así Los indios No, no, no No, no No magistrado Un plátano cruz Es que se los sacó Antes de que tuviera Santo Chávez Exactamente Maistrado Entonces Y usted no tiene Ninguna opinión Al respecto Solamente lo mío Es alabar Al licenciado Porque debo decirle Que yo primeramente Soy aguacil Y después Compañero de andanza Está bien Pero una cosa El asunto de los tenis Es porque camina mucho Pregúntele Que yo soy el espejo De ese señor Que tengamos que correr mucho Como él me vista Yo visto Maistrado Es que tengamos que correr mucho Porque él no fue de nosotros ¿A dónde le entran Los sacos suyos a él? Este me lo dio el licenciado ¿Cuál? Este me lo dio Pero con ese Él se ha rompado a él Maistrado Entonces nosotros Tuviéramos nuestro bufé Los colmadones Los colmadones Sí Y el colegio de abogados No se indigna Con esa actitud A propósito Maistrado Han publicado un boletín De los abogados Que están estafando Necesito ni que pepe Para borrar el mío Si está Ay, ay, ay Gracias por ver el video Gracias.